Gracias por continuar con nosotros Vértigo, el deseo de arrojarse es un performance teatral que rompe con la narrativa tradicional en Casa Fractal será el estreno de esta obra Vértigo, el deseo de arrojarse es un performance teatral que por medio de una narrativa no tradicional muestra distintas visiones sobre el deseo de volar como la contemplación de un gesto cíclico y su desgaste a través del tiempo Este montaje se estrenó el 12 de mayo del año 2016 en la ciudad de Bogotá como parte del ciclo de Artes Vivas gracias a una residencia de creación otorgada por Arte Estudio, Galería de Arte y Taller de Movimiento Ahora tendrá sabor caleño ya que se estrenará en este mes en la Sultana del Valle con la colaboración de profesionales del campo de la filosofía, la historia y la sociología A diferencia de Bogotá, aquí el equipo tiene un componente en el campo de las humanidades muy interesante que ha permitido que la obra encuentre nuevos espacios dentro de sí misma Es decir, por ejemplo el archivo de la investigación y todo lo que hemos escrito y lo que hemos discutido también va a ser parte de la propuesta que vamos a poner a público Este montaje lo dirige Andrés Montes, quien por medio de vértigo el deseo de arrojarse invita al público a reflexionar sobre el uso del tiempo En el texto hay una reflexión muy bonita que invita a imaginarse a la gente algo Imagínese usted todos los zapatos que le han regalado, los que más le gustaban, los que no le gustaban, los que usó para la primera comunión Cada uno de todos esos zapatos que tenía y también imagínese toda la ropa que ha tenido, todas las cosas, todas las mesas, todas las sillas ¿Qué ha pasado con todo eso? ¿Dónde está ahora? ¿Y cuánto tiempo le ha dedicado a usted? ¿Cuánto tiempo de su vida le ha dedicado a usted a conseguir todas esas cosas que ya ni están? Entonces, ¿a qué le ha dedicado tiempo? ¿Qué ha hecho con su vida? Más o menos el tipo de preguntas que me parece importante hacerse y para eso es valioso el presente Se invita a la comunidad caleña que se arriesgue a vivir una experiencia diferente de lo que son las artes vivas El 19 y 20 de mayo con doble función, a las 7 y a las 8.30 de la noche en Casa Fractal Ubicada en la calle 4ta número 442 en el barrio San Antonio Ubicada en la calle 4ta número 4